El área recreativa de Fuente Ágria se encuentra en la Alpujarra y a medio kilómetro de Pórtubos. Así se llama por el agua que emana de su fuente. De alto contenido en hierro le confiere un cierto regusto amargo al beberla. De innumerables propiedades beneficiosas, cabe señalar que en cada uno de sus cinco caños puedes encontrar un sabor distinto. Si bajas por una escalera, llegarás al Chorrillo, una cascada espectacular de tonos rojizos y anaranjados intensos. El enclave está dotado de mesas y bancos de piedra y una frondosa vegetación donde hacer paradas y pasar un buen rato charlando con amigos.